¡Ay, qué bonito! ¡Eso es amor! ¡Ánimo, ánimo! ¡Puta novia! ¡Que tengo el bonito! ¡Y de todas era la más preferida! ¡No comienzo a casarme con ella! ¡Vamos al regreso de nosotros! ¡Para tenerte mirazo dormida! ¡Vamos a casarme con ella! ¡Ella lleva como hombre aquí! ¿Puedes hacer un señor de los padres? ¿Y su cuerpo también, Nayarit? ¿Puedes hacer un señor de la familia? ¿Qué nada hay y que quita? ¿Para qué le cuento? ¿Qué te amo solo Dios me lo quita? ¡Claro que sí! Yo sé bien que su padre lo quiere ¡Que Rosita platique conmigo! ¡Hora de la noche nos vemos! ¡Suscríbete al bolígrafo en el mío! 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 Ya me vuelvo y no vuelvo mañana, para ver a mi hija en los cinco lados. No sé quién que es el padre que nos quiere, pero si ya está aquí que es el amigo. No sé quién que es el padre que nos quiere, pero si ya está aquí que es el padre que nos quiere, pero si ya está aquí que es el padre que nos quiere. Sí, espérate.